Te voy a decir algo por decir, pero que creo que me influyó. Yo con 11 años me enamoré por primera vez de mi vida. No me digas. Y creo que esa experiencia... ¿De un compañero de clase? Sí. Y creo que esa experiencia me marcó tanto que tuve como... es lo que te digo, tuve un pequeño despertada de conciencia al tener esos sentimientos que me hicieron... es como que... O sea, no es que tenga ni más ni menos. Era otro tipo de nivel. O sea, no me entendía con la gente de mi edad porque no entendía que quisieran beber. No entendía su forma de divertirse. O sea, estaba como en un mundo que digo, es que no lo entiendo, no me gusta, ni limo total. O sea, es que digo, esto no... y es que no... era como que no le encontraba sentido a la vida. ¿Pero eso qué tiene que ver con el haberte enamorado? Porque a partir de aquello sí que noté que fui un poco para abajo. Esa experiencia tan fuerte, el sufrir tan pronto, creo que me desencadenó unos procesos que a lo mejor hubieran ocurrido igualmente, no lo sé. Pero obviamente mucha gente tiene adolescencia dura. O sea, lo normal es que tú salgas, bebas y tal. De hecho, la ironía de todo esto es que yo veo que yo hice el proceso inverso. Hay gente que en esa edad es la edad en la que mejor se lo pasan y están llegando a los 30. Y yo estoy al contrario. Y la cosa decae. Y estoy al contrario. O sea, yo estoy... ¡Qué bueno! Pues maravilloso. O sea, la adolescencia, pues... Lo sientes por tu yo adolescente, pero tu yo actual lo agradece. Es que claro, yo pasé todos esos años de vida dibujando sin parar. O sea, obsesión. Si yo no hubiera dibujado todo eso, o sea, todas las habilidades, toda la fluidez, la... Digamos, la... El hábito de estar sentada dibujando en una habitación encerrada sin hablar con nadie. Porque pueden pasar... Esto no me orgullece, pero pueden pasar muchos días o semanas y yo no estoy bien. Puedo estar en mi mundo dibujando y tal, que no me hace falta mucho contacto humano. No sé si es bueno o malo, pero yo estoy a mis cosas a mí y tal y así estaba con 15 años también. O sea, eso ya lo tenía de serie. Por eso te decía, digo, yo no hubiera podido dedicarme a la farándula ni nada de esto, porque es que no era capaz de salir de mi habitación, porque lo único que hacía era dibujar mi introvertismo, al ser introvertida, al ser... Todo lo volqué ahí. Entonces, eso me ayudó a tener el hábito, la necesidad. Por eso te digo que es algo... O sea, que yo haya convertido esto en una profesión, ha sido para mí un sacrificio. Porque para mí era como dar lo más preciado que tienes, lo que tienes más personal tuyo. Que yo sé que la profesión, o sea, esto lo soy muy consciente, tú no harás tu trabajo, tú no harás tu profesión, toda tu identidad no puede estar basada en el trabajo. Pero es que en mi caso, es que no los puedo separar. Porque es como una parte de mí. O sea, soy yo. O sea, sé que no debería ser así. Y en esto se resienten las relaciones sociales. Porque puedo estar perfectamente... O sea, el grupo de amigos que sale todos los fines de semana, cuando ya te han llamado tres veces y no vienes, dejan de llamarte. Es que yo no necesito salir. O sea, yo me alimento, tengo como personas nutritivas con las que quedo. Y hay una amistad de retroalimentación buenísima. Y esas son las amistades que yo cultivo. Que puedo estar a lo mejor dos años sin hablarnos y luego de repente todo sigue igual. O sea, no necesito tener el contacto social constantemente. De hecho, que si lo tuviera, es que lo que te digo, me costaría readaptarme. Tendría que hacer un esfuerzo. Para mí es un gasto de energía enorme relacionarme. El estar intercambiando para mí me agota un montón. Luego no te sientes bien cuando haces algún esfuerzo social. Dices, pues me voy a tomar algo con mis amigos. Luego no te vuelves a casa diciendo, joder, cómo me alegro de haberlo hecho, de haber salido. Cuando voy con las personas adecuadas, sí. Claro. Entonces son las personas, no eres tú. Pero es muy difícil encontrar gente con la que me explico. Y no es porque tú seas exquisito. Es que no es... Quiero decir, esto no es cuestión de que seas muy exquisito con tu amistad. Es que hay personas con las que hay esa retroalimentación. Sí, claro. Con las que sales energizado, no sale agotado. Entonces, cuando yo estoy con alguien y salgo agotado, es lo que te decía. Yo sé que no me conviene ese tipo de amistad. O que vuelcan en ti toda su negatividad, o que te achacan a ti y te hacen responsable de cosas. Eso me sabe muy mal, pero hay amistades que vuelcan en ti sus problemas. Y eso te vampiriza. Entonces hay gente que es muy sensible a esas cosas. Hay gente que no. Entonces, bueno, ahí tienes que... Es un asunto personal de cada uno. Necesito preguntarte. Creo que eres la primera persona a la que le escucho decir que se enamoró con 11 años. Seguro que hay más gente, pero nunca he escuchado a nadie. Todos hablan de novietes o de a mí me gustaba uno de mi clase, pero nunca nadie me había dicho. Y con la contundencia con la que lo has dicho tú, es que me enamoré con 11 años. ¿Cómo se enamora con 11 años? O sea, ¿qué siente una niña? Te lo digo sobre todo porque no está tan informada de lo que es el amor, de lo que se siente, de la tormenta interna, de emociones. Pues fue traumático. Es que no fue una buena experiencia. Por eso te digo que quizá ahí empezó un poco, pero que seguramente me venía de base. Porque yo tiendo un poco al, o tendía, ahora no tanto, pero sí, depresiva. O sea, yo pasé un periodo muy grande, depresivo también. O sea, sé reconocer señales ya. O sea, todo es como el retroactivo. Tú vas para atrás y dices, ah, era esto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. A base de que tú vuelves atrás e identifica entonces en aquel momento. Por eso sé que era un enamoramiento muy fuerte. Porque lo que yo sentí por aquel chico era lo que se repitió la siguiente vez y lo que sientes por alguien. O sea, pero aparte porque, bueno, la manera en la que yo siento las cosas es siempre muy fuerte para bien y para mal. Muy fuerte. Entonces yo tuve un enamoramiento muy fuerte de aquella persona con 11 años. No sé por qué, ni cómo, ni cómo con 11 años puedes tener, pero vamos, vivido como si me hubiera pasado ayer. Y lo traumático de aquello fue que no correspondió o...? Sí, pero mis padres lo llevaron muy mal, aquello. Entonces se convirtió en la típica historia saquespiriana, total, de no nos podemos ver, esto de amor prohibido, todo lo que también te come en la cabeza. Ah, porque sí correspondió, pero tus padres no querían verte con este chico. No, 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 estaba totalmente fuera de... o sea, no había manera de que eso fuera algo positivo. Es que a mí, claro, tú piensas que las mujeres nos hemos criado con historias muy dramáticas de amor. O sea, el amor significa sufrir. Y además con el condimento de que ese chico aparte se iba del colegio, ya no iba a volver. O sea, que luego no. O sea, luego fue un girito guapo de... Pero claro, había como mucho dramatismo en aquella historia, innecesario, por parte de mis padres también. No sé por qué reaccionaron, son muy sobreprotectores, muchísimo. Y creo que tenían miedo, y sus miedos al final le hicieron llevar a aquella situación de una manera un poco desproporcionada. Y entonces todo sumó a que fuera una experiencia traumática en el sentido de que no fue algo normal. O sea, no sé, no fue una experiencia normal, tu primer enamoramiento, no. O sea, fue... fue algo... fue una penalización, fue un castigo, fue un... Estaba mal. Enamorarse estaba mal. Pero el problema para tus padres era que te gustase un chico o que te gustase ese chico. No, no, él no era el problema. Eran los miedos que tenían mis padres sobre lo que me podía pasar. Es que una niña que... Que se... Que se... Claro, es que enamorarse yo no sé qué es lo que pasaba ahí, pero una niña que le gusta a un chico de clase, pues eso ha pasado... Y viceversa. Ha pasado siempre. Y ningún padre... O sea, ningún padre tiene el temor de a ver si a mi hija le va a gustar un niño cuando tiene 11 años. Sí, pero cuando tienes padres que se ponen en lo peor siempre. Entonces ahí creo que esto... Bueno, a ver, que yo le... A ver... Entonces te prohibían verlo. Sí, entre otras cosas, sí. Claro, ya te digo, fue una prohibición. Fue, ya te digo, es que fue como muy... todo muy Shakespeareano. Innecesariamente. A lo mejor si lo hubieran llevado con más normalidad hubiera sido un poco todo menos... Pero bueno, ya está, pasó así. O sea, yo luego con los años... O sea, yo entiendo, o sea, lo mejor que podemos hacer por nuestros padres es entenderlos luego. Sí. Y aceptar lo que hicieron. Y yo con mis padres me llevo muy bien, tengo muy buena relación. Pero yo he tenido que hacer un proceso de mirar hacia atrás, ver lo que ha pasado. Porque al final tú eras el resultado de todo esto. Y no es que vayas a echar atrás para recriminar o para echar en cara o para decir esto. Pero tienes que entenderlo. Lo que estaba bien, lo que estaba mal. Lo que además tú a lo mejor no quieres volver a repetir. Porque son comportamientos que a lo mejor te dejan una huella conductual. Esta ansiedad que te digo de... Todo eso se aprende. Te aprenden a que amar es preocuparse por alguien. Y estar preocupado. Y a ponerte en lo peor. ¿Sabes? Y eso no es sano. Qué importante es eso, ¿eh? O sea, poder cerrar ciertas cosas del pasado. Porque no tiene sentido estar revisitándolas. Pero tenemos una tendencia, algunos por lo menos, a volver a aquel día que pasó esto. Y rumiar, y rumiar, y rumiar, y rumiar, y rumiar. Y es, además, es que es improductivo, ¿sabes? Es que a lo mejor yo hay ciertos, ciertas escenas de mi infancia a las que culpo de muchos de mis males de hoy. Claro. Y entonces puedo llevar diez años con una de esas escenas en la cabeza. Porque aquel día pasó esto. Claro, hay personas involucradas a las que, por mucho que quieras, en tu fuero interno culpas. Y dices, si no hubieseis hecho esto, yo sería una persona mucho más sana. Y es muy jodido. Porque además te sientes mal. Porque quieres a esas personas, las culpas, no te gusta hacer eso, porque las quieres. Pero tampoco sabes si eso es así. No, por supuesto. No, tampoco. O sea, hombre, si no hubiera pasado esto, sería como soy hoy. Eso me lo replanteo yo constantemente. Porque, aparte, me volvió a pasar algo similar al cabo de los años. Y ahí sí que hubo otra parte. O sea, esa parte de mis padres sí que me ayudó en aquel momento. Porque yo di con un maltratado psicológico. Que me hizo luz de gas. Y entonces, claro, ahí, todo ese despliegue que hicieron mis padres para protegerme, me ayudó a que eso no fuera más. Y a que eso no fuera peor de lo que fue. Entonces, claro, tú dices, bueno, los padres tienen miedos, tienen intuiciones, tienen cosas por algo. Entonces, yo, tú lo, claro, me refiero, yo, ¿qué hubiera sido? Yo sería diferente. Eso me lo replanteo mucho con esta experiencia que te digo. Si yo no hubiera dado con aquel tío que me machacó psicológicamente, yo sería como soy hoy. No lo sé. Es que hay muchas cosas que digo. Es que en el fondo tú no sabes si hubieras terminado. O sea, tu personalidad, que eso es algo que... Es que, de hecho, creo que lo escuché aquí. O sea, viene determinada... Es probable. No, no, pero que había como un porcentaje... Sea lo que sea, es probable. Un porcentaje enorme de la personalidad se determina cuando nace. Es decir, hay muchas cosas que no son tan... A Marcos, a lo mejor lo escuchaste decir que la genética es muchísimo de lo que... O sea, claro, entonces, ¿cómo puedo yo culpar a nadie de cómo soy yo hoy día? Cuando tú, además, tienes la opción de decir, vale, esto me pasó, pero yo ahora puedo elegir que esto no me importe. O sea, trabajándolo si hace falta, obviamente, porque no es tan sencillo. Pero dejar de victimizarte y decir, vale, esto pasó, pero yo ahora puedo cambiarlo. O puedo intentar no ser eso. Pero es difícil, ¿eh? Sí, hombre. Yo estoy en ese camino, ¿sabes? De intentar, por lo que te digo, a ciertos momentos del pasado, dejar de viajar. ¿Sabes? Dejar de meterme en el DeLorean y volver allí. ¿Sabes lo que estoy leyendo ahora? ¿Qué? El poder de la obra. De Cartole. Y te está ayudando. Sí. Sí, sí. O sea, es como... Este señor vivió en Marbella mucho tiempo. ¿Ah, sí? Creo que sí. O en Málaga. Creo que sí. Se fue a la buena vida. Claro, yo vengo leyendo ciertos libros de esta guisa. Y claro, ahora me he cogido este como a conciencia. Es decir, es que necesito tener presente esto mucho ahora. Porque, bueno, al final hay libros que sabes que están ahí, pero que como que dices, bueno, no es el momento y... O sea, yo sabía de ese libro hace muchos años. Pero ahora es como siento que tengo la capacidad de decir, vale, lo voy a... Casi que lo puedo poner más en práctica. Y precisamente lo que te está diciendo es eso. O sea, que no eres... O sea, todas las excusas que nos ponemos de que... No, es que me pasó esto. Te pasó antes, pero en el ahora no está pasando. Entonces, ¿por qué dejas que te afecte? No, 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 no Gracias.